Síguele, está muy divertida la verdad la charla. Buenas tardes a todos. ¿Quién le va a la América? Por aquí levanten la mano por favor. A las chivas, Cruz Azul, Pumas, Necaxa, por ahí hay uno. Me puse la verde y así quedo bien con todos. ¿Quién le va a México? Soy hasta político, ¿no? Yo voy a hacer un poquito más light la plática. Creo que Arturo hizo una gran exposición. Y quiero empezar hablando precisamente de autoridad, para eso estamos aquí. Ustedes ejercen ese concepto. Hay una entrevista de Manuela Puente que se le hizo en 1998, previo al Mundial de Francia, donde tuve la enorme satisfacción de participar. Y que quiero que escuchen con mucha atención, porque muchas veces estamos buscando afuera lo que tenemos adentro. La corremos, por favor. Es Manuela Puente. Y ese asesor magnífico, a veces no lo toman en cuenta como tal, ¿quién es el jugador? O sea, el jugador, llega un momento en que existe tal confianza que se convierte en un asesor importantísimo. Estoy hablando del jugador profesional, el dedicado y el estudioso, el que ya entendió lo que es una profesión a su cargo. Ese jugador profesional, pues es un excelente asesor, ¿por qué? Porque es el que juega. Y el que juega ve las cosas diferentes, aunque sea un excelente técnico. Al contrario, va a enriquecer los conocimientos del equipo del técnico, en beneficio colectivo, que es el equipo. No busquemos fuera lo que tenemos dentro, la gente que ustedes manejan, son los mejores asesores de ustedes. Yo creo que estamos en la misma jugada, ¿no? Estamos en la jugada. Voy a complementar un poco con otros conceptos importantísimos que no manejó Arturo y que voy a manejar yo. Y lo voy a hacer con anécdotas. Motivación, mentalidad, perseverancia, adversidad, confianza, superación, adaptación, sacrificio, imaginación, pasión y liderazgo, trabajo en equipo y éxito. Qué padre se oye, ¿no? Conceptos muy bonitos. Un día, mi hija, que en ese entonces tenía seis años, invitó a una amiguita a la casa a comer, de seis años. Estaban comiendo con mi esposa, terminaron de comer y le dijo, enséñale la casa a tu amiguita. Este es el jardín, la cocina, la sala, el comedor, subieron. Esta es la recámara de mi hermano, esta es mi recámara, mis muñecas y esta es la recámara de mi mamá. Y mi esposa le dijo, ¿y de tu papá? Dice, no, mi papá duerme en el hotel. Fíjate qué grueso, mi papá duerme en el hotel. O sea, yo les quiero platicar que en una carrera, afortunadamente de 15 años, que tuve como futbolista profesional, no fui a la boda de mi hermana, que está casada con Beto Garciaspe, no fui a la boda de mi hermano, no fui a mi graduación de mi carrera de contador público en la Universidad de La Salle, estaba yo en Irapuato, y el colmo de colmos, no fui al bautizo de mi hija. Mi hermano me dio el calendario y me dijo, tú dime cuándo me caso. Y le dije, a ver, espérame, voy a sacar el calendario de fútbol. El 3 de abril, ese día yo juego en viernes y el partido es el sábado, o sea, no hay problema. Y una semana antes cambiaron el calendario y estaba yo jugando, no pude estirar la voz. Bueno, el colmo, tuve que mandar a mi luna de miel a un ayudante porque yo no pude asistir. Son anécdotas que se presentan, ¿no? Hablando de Manuela Puente, hablando del Tuca Ferretti, tuve 15 técnicos en mi carrera y de todos vas aprendiendo, de todos tus jefes vas aprendiendo algo, tú vas captando, porque entrenadores somos todos, todos decimos, ¿cómo meten a este y cómo no meten a otro? Todos somos entrenadores en México, somos más de 100 millones de entrenadores. Quiero decirles que después del mundial llegué al Guadalajara, pasé de la América directo al Guadalajara, o sea, algo raro, pero así se dio. Y llegué, después de anotar dos goles en el mundial de Francia 98, pues muy agrandado, y llego al Guadalajara y me encuentro con el Tuca Ferretti y en un tiro de esquina me dice, no, 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 muévete así. Y le dije, estás loco, maestro, yo soy rematador de cabeza, no vas a enseñar. Bueno, créanme que pocos entrenadores me dejaron tanto como el Tuca Ferretti, un técnico que enseña, ustedes a lo mejor dan por hecho que su gente ya sabe todo, hay que enseñar siempre, es un constante aprendizaje la vida. Eso hablando de sacrificio, hablando de perseverancia, pero les puedo hablar, por ejemplo, de lo que sucedió en el 93, Arturo Bricio, tú también estuviste en esa eliminatoria mundialista, hablando de adversidad. Fuimos a jugar, bueno, recientemente ustedes vieron el México-Guatemala, hace una semana que perdió México, ¿no? Cómo nos juegan a patadas, a golpes, nos quieren ganar a como dé lugar porque ellos se juegan mucho contra nosotros y parece que a veces nosotros no entendemos eso. Quiero decirles que fuimos a Honduras en el 93 para la eliminatoria rumbo a Estados Unidos 94, hubo seis muertos, aficionados muertos en el estadio, previo al, un día antes del partido, fuimos a entrenar y estábamos en la cancha entrenando y nos prendieron los reguiletes de agua, nos tuvimos que salir en la televisión, asustaban a la gente para que asistiera y no permitiera el buen fútbol, el desarrollo, porque era una selección importante la de Honduras que estaba buscando la clasificación. Acabó el partido, ganamos 4-1 con toda la adversidad, entramos al vestidor, rompieron las ventanas del vestidor y echaron gas lacrimógeno cuando nos estábamos bañando, tuvimos que salir algunos en calzones, algunos en toalla a la cancha por el gas lacrimógeno, nos acercamos a unos policías que estaban en el terreno de juego y en vez de ayudarnos nos pegaban con las macanas, o sea, fue una situación de adversidad terrible a la cual nos supimos sobreponer y salir adelante y ganamos 4-1 y conseguimos el pase al mundial, esa es una situación de adversidad y de perseverancia. De motivación, les puedo contar muchas, previo al Mundial de Francia 98, yo creo que siempre hay que visualizar lo que uno espera y con lo que uno sueña, el soñar no está prohibido, hay que soñar. Me tocó estar con Isaac Terrazas en la habitación, sabiendo que no íbamos a iniciar el partido contra Corea, ustedes recordarán aquel partido frente a Corea, y yo le decía, imagínate tener la posibilidad de entrar al terreno de juego y marcar un gol en un Mundial, porque quiero decirles que por tramposos no pudimos asistir al Mundial de Italia 90, a Italia, en el 94 quedé fuera de la última lista con Miguel Mejía Barón y llevaron al cadáver Valdés y mi sueño era jugar un Mundial, yo tenía 31 años, en ese entonces dije, no voy a jugar un Mundial, no voy a poder cumplir mi sueño, sin embargo, seguí soñando, seguí con una gran determinación en mi trabajo y cambian de técnico y entra Manuel Lapuente, ya era mi técnico y me lleva al Mundial de Francia 98 con 35 años, entonces yo soñaba con llegar al Mundial y ya que lo había conseguido, ahora quiero meter un gol en el Mundial. Yo le comentaba a Isaac, imagínate la posibilidad de meter un gol en un Mundial, soñé tanto, me mentalicé tanto que la primera pelota que toqué en el segundo tiempo, una vez que ingresé a la cancha, fue gol en un tiro de esquina. Entonces yo creo que muchas veces hay que imaginarse las cosas, hay que visualizarlas y yo estoy seguro que se pueden cumplir totalmente. Hablando de confianza, llegando a Francia 98, el grupo en el que estábamos era integrado por Holanda, Corea, Bélgica y México, ustedes lo recordarán. Se me acerca, terminando los entrenamientos había que pasar por una especie de laberinto, donde está toda la prensa y los jugadores a fuerzas tienen que pasar por ahí para poder llegar al camión que te lleva rumbo al hotel y un periodista holandés, con traductor lógicamente, me pidió una entrevista y con mucho gusto accedí, me pusieron el micrófono, la cámara, el traductor y su primera pregunta fue, ¿a qué viene México al Mundial? Bueno, venimos a ganar, entonces cuando le contesto eso, noto que se ríe un poco, o sea, una sonrisa, agarré, me quité el micrófono y caminé y me fui, me fui por adentro del laberinto, pero él se fue por fuera y me alcanzó al final y me pidió una disculpa con el traductor y me dice, oye, una disculpa, necesito la entrevista, por favor, total, me ponen el micrófono otra vez y me dice, ¿a qué viene México al Mundial? Le digo, a ganar, entonces ya con toda seriedad me hizo otras preguntas y ya terminó la entrevista, o sea, yo creo que siempre hay que fijarse la meta más alta, o sea, a lo mejor yo sabía por dentro que era muy difícil ser campeones del mundo, pero si no nos fijamos metas altas, yo no me imagino que le pregunte, oye, ¿para qué trabajas? No, yo nomás con que llegue ahí empleado, yo con eso tengo, yo creo que no, yo creo que todos aspiramos a cosas grandes, ¿no? Ya después la problemática para conseguirlas es otra cosa, siempre hay que fijarse metas altas en la vida. Un día le hablé a un cuate con el que abrí una cuenta en el banco, era subgerente en ese entonces, Mancomer, allá por la Glorita del Riviera y cotorreando le digo, oye, ¿cómo vas? Y me dice, digo bien, toda la chamba, mucha chamba, pero acaban de correr al gerente y le digo, oye, qué bueno, qué padre oportunidad se te presenta para tu desarrollo. No, es que es mucha chamba, o sea, si así tengo mucho trabajo, imagínate, ¿sabes qué maestro? Estás frito. La mediocridad, de la cual nos hablabas Arturo, creo que es fundamental. Hay que hacer las cosas con pasión y liderazgo, ¿no? Ya les hablaba yo de soñar, en el último partido de mi carrera, que fue de 15 años afortunadamente, porque la carrera de jugador te puede durar un día, un mes, un año, o cinco años, o 15 años si bien te va, ocho fracturas son las que tuve a lo largo de mi carrera, que es otra parte de la adversidad con la que te encuentras. En el último partido que jugué contra Toluca, lo recuerdo en el estadio, en la bombonera de Toluca, voy por una pelota, ya sabes que la gente está muy cerca de la tribuna y me grita uno, Peláez, ya retírate, ya estás bien viejo. Tomé la pelota, pues se me quedó grabado. Entonces uno se pone a pensar, en ese entonces yo tenía 37 años cuando me retiré y era yo un anciano futbolista, 37 años, ya estás viejo para jugar al fútbol. ¿Y qué pasó? Que me retiro y paso a Televisa Deportes, me invitaron a participar en Televisa Deportes como comentarista y pasé de ser un anciano a un joven comentarista. Volvían a ser. Ya no soy anciano futbolista, ahora soy un joven comentarista o un joven entrenador o un joven directivo. Qué curioso, ¿no? Hay carreras que son cortas y que tienes que aprovechar. Por eso siempre he pensado que la preparación del futbolista, todo lo que yo diga como futbolista hay que trasladarlo al terreno de ustedes, de la vida. Son enseñanzas de vida que gracias a Dios me tocó vivir y que se las quiero transmitir. Y creo que la mejor forma de hacerlo son con anécdotas. Prepararse bien, tenemos mucho tiempo libre. A veces uno dice, ¿por qué el futbolista trabaja tan poquito tiempo? Tres horas y se va a su casa. Ese es el futbolista mediocre. El futbolista no se tiene que limitar a levantarse, irse a entrenar y una vez que pita el árbitro, en este caso el entrenador, vámonos a su casa. Ahí no termina el trabajo del futbolista. El trabajo del futbolista, una vez que terminó el entrenamiento, si no se queda a perfeccionar su trabajo, un momento, un rato, remate de cabeza, la volea o el arquero, es meterse a bañar, salir, atender a los medios de comunicación, porque los medios son el enlace entre el jugador y la gente, entre todos ustedes. Yo creo que ustedes cuando agarran un periódico o la ponen en la televisión quieren escuchar lo que dijo Osvaldo Sánchez, lo que dijo Memo Ochoa, lo que dijo Andrés Guardado, es a través de los medios. Entonces una responsabilidad para llegarle a la gente son los medios de comunicación. Y el futbolista tiene que estar consciente de eso. Y la otra, ahí tampoco termina el trabajo. Hay que atender a la gente que está afuera pidiendo autógrafos y no aventarles el coche. Yo me subo al coche, abran la puerta y voy para afuera y atropello a quien esté. Porque esa gente es la que paga un boleto y es la que mantiene el fútbol en el cual se desarrolla el jugador. Entonces tampoco termina ahí su trabajo dando autógrafos. Luego hay que llegar a la casa y hay que comer bien porque si quiero correr y estar sano en la cancha, tengo que estar bien alimentado. Ahí tampoco termina el trabajo del futbolista. Después de eso tengo que descansar porque estoy muy cansado y si no descanso bien mañana no voy a rendir. Entonces yo creo que a lo que tenemos que llegar es que el trabajo no termina a la hora que pita el árbitro o a la hora que sellan la tarjeta a los empleados. El trabajo es constante en la medida que lo tengamos en la cabeza, bien captado, bien centralizado. Hay un video que les quiero enseñar que va en relación al trabajo en equipo y que es un coche de Fórmula 1. Bueno, recientemente acabamos de ver la final entre Alonso, entre Raikkonen y Hamilton. Muy interesante, por cierto. Y todos pensamos que el ganador fue Kimi Raikkonen y él se lleva los aplausos y él se lleva todo. Y yo les voy a demostrar con este video. Se los voy a decir un poquito adelante. Y los chamos a andar. A hoy te mandan a la DEA. A ti no sacaste el dinero. Vamos a ver, esta parada es importantísima. Importantísima la parada fue de 6-1 la de Kimi. 6-2, 6-2. Menos combustible, necesita menos combustible porque quedan... Fíjate, son para 11 vueltas, estamos hablando de 44 litros, por lo cual, bueno, pues usted nos habla de eficacia. Observen cuánta gente, si este cuate, este que está aquí, falla, no gana Raikkonen. Si el que estaba allá arriba falla, tampoco gana. Entonces, si el que cambió la llanta izquierda, no puso la tuerca bien, choca y hasta se puede morir. Entonces, los éxitos tienen que ser compartidos. A lo mejor uno se lleva los aplausos, pero es como una cadena. Todos tienen que funcionar a la perfección. Ahí está. La cantidad de gente que tiene que trabajar en cada zona para que funcione y dé éxito en una Fórmula 1. Eso es trabajo en equipo. Eso es trabajo en equipo prácticamente, ¿no? Hay diferentes circunstancias en la vida que te llevan a pensar. Y les voy a poner un ejemplo. Ricardo Antonio de la Volpe en el América, me cuentan, me cuentan. Yo creo que al empleado o al subordinado siempre lo tienes que tener contento, lo tienes que tener en un buen ambiente de trabajo. ¿Qué pasa si un jugador falla un gol, y yo soy el entrenador, y le digo, tú no puedes estar aquí, tú tienes que estar allá atrás de los edificios, tú no puedes jugar aquí, no puedes sobajarlo, no puedes hundirlo más. Tienes que motivarlo a repetir y a repetir y a repetir hasta que salgan las cosas bien. Esa es parte de tu labor como entrenador o como jefe con los empleados. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Pero lamentablemente tenemos la otra situación de que pensamos que regañándolo o humillándolo tiene que reaccionar, y yo creo que es el camino totalmente equivocado. Parte de la labor del jefe es precisamente esa, ¿no? Motivar, tener un buen ambiente de trabajo, generar las circunstancias para que el desarrollo del trabajo se dé en armonía, y creo que los éxitos vienen ligados totalmente a esa situación. Hay más puntos de adversidad. Les hablaba de ocho lesiones. Lamentablemente la medicina deportiva, más bien afortunadamente, no es como la medicina tradicional. Aquí te tienes que recuperar rápido para poder rendir. Yo creo que en el trabajo también, ¿no? O sea, si lamentablemente hay un accidente de trabajo, ¿no? En los empleados o sucede una situación, hay que cubrirla lo más pronto posible para entregar buenas cuentas a la empresa. Ocho lesiones, ocho fracturas, de las cuales te cuesta siempre levantarte. Si me ven caminar así medio rarito es que quedé medio mal de la rodilla, por eso me retiré. Pero son circunstancias que te fortalecen. Yo creo que siempre he pensado que los tropiezos te motivan siempre a hacer las cosas mucho mejor, a mejorar en todos aspectos y te levantas más fortalecido de las circunstancias que se te presentan. Entonces, no es fácil, son accidentes de trabajo de los cuales los futbolistas tienen que estar acostumbrados a levantarse y a levantarse bien, con ánimo y salir adelante, ¿no? Hablando de trabajo en equipo, muchas veces se da que encaminamos el éxito personal en lo colectivo. Perdimos el partido, pero yo metí gol. No voy contento a mi casa. Yo soy el centro delantero, yo metí gol y perdimos 4-1. Bueno, yo creo que no, yo creo que al contrario, ¿no? El éxito debemos encaminarlo siempre a la empresa, al equipo de fútbol y no llevar un éxito individual a lo colectivo, porque eso no te lleva a nada. Perdimos, pero metí gol, me parece una frase que es muy común en nuestros jugadores, lamentablemente, pero que pues no debe existir o no debe darse, ¿no? Los éxitos siempre deben ser compartidos y respetar siempre la línea de mando, que es fundamental. ¿Qué es el éxito? Esto es muy importante. ¿Te consideras una persona exitosa? Yo creo que yo soy una persona exitosísima, pero no por la fama, no por haber ganado dinero en el fútbol. Yo creo que el éxito está, más que nada, en poder hacer lo que tú quieres hacer, en poder desarrollar en el terreno que te gusta, en poder contar este tipo de vivencias a todos ustedes en este momento. El tener una familia, el tener dos hijos, en mi caso, sanos, gracias a Dios, una familia formada, el ser gente de valores, todo eso te hace ser exitoso, no el dinero ni la fama, eso es pasajero. Entonces eso es fundamental. Y todo eso, afortunadamente se lo podemos trasladar a la chamba, porque como decíamos, el trabajo no termina solamente cuando termina el horario de trabajo. Entonces yo creo que el éxito es fundamental. Hay frases por ahí en el menú que quisiera también compartir con todos ustedes y aquí tengo una clarísima que me platicó una gente que se dedica a esto precisamente, a dar pláticas. Dice, cuando pierdes, no te fijes en lo que has perdido, sino en lo que te falta por ganar. Yo creo que son frases hechas, frases que conocemos todos, pero que finalmente nos envían un mensaje, nos dan un mensaje fuerte, un mensaje que te deja una gran enseñanza. Hay un cúmulo de frases ahí, si podemos verlas. Y hay otra que es de risa y que con esta quisiera empezar la sesión de interacción con Arturo Bricio, que dice lo siguiente, el fútbol es un deporte en el que juegan 22, trasládelo por favor a la empresa, a su situación laboral. El fútbol es un deporte en el que juegan 22 jugadores y al final siempre gana Brasil. Ojalá pudiéramos ser Brasil nosotros, ¿no? Soñemos con ser Brasil, hablando de fútbol. Finalmente siempre gana Brasil, por más que luchemos. Esto es una parte de una película, ¿no? Hay otra de unas frases, no sé si aparece por ahí. Quiero interactuar un poco con Arturo, de vivencias que nos tocó compartir, por ejemplo en la final de Necaxa Santos, donde él fue el árbitro y donde nosotros perdimos con un gol en fuera del lugar de Jared Borghetti. No sé si se recuerdan por ahí a algunos necaxistas. Era el tercer título de Necaxa. Nosotros habíamos sido campeones contra Cruz Azul, 94-95, contra Celaya, 95-96. Y era el tercer título de ese Necaxa exitoso de los noventas. Y mi buen Arturo fue el árbitro y nos ganaron con un gol en fuera del lugar de Jared Borghetti. ¿Qué nos puedes decir, hablando de autoridad, mi querido Arturo? Nada más cabe aclarar que cuando se coronaron contra Cruz Azul y contra Celaya, también era yo el árbitro, ¿eh? Porque los jugadores y la gente en general, no, viene muy encaminado por lo siguiente. La gente se acuerda de lo malo, ¿no? Ellos no fueron campeones contra Cruz Azul ni contra Celaya por el árbitro. Fueron campeones porque Necaxa en ese momento era el mejor equipo de México. Pero cuando pierden un partido o una circunstancia donde está involucrada la autoridad, inmediatamente la gente piensa, pues cuánto le dieron, ¿no? Porque desgraciadamente en nuestra idiosincrasia estamos acostumbrados a un binomio perverso que es autoridad más corrupción. Y yo me niego a pensarlo. Y no me niego a pensarlo porque les venga yo a decir que soy honrado. No, no, no me interesa ni siquiera comentarlo porque alabanza en boca propia es vituperio, ¿no? Nadie te va a decir, soy ratero, fíjate. ¿Cómo te va? Bien, soy muy ratero, ¿cómo ves? Pues no te lo va a decir, obviamente, ¿no? Bueno, hay un caso que sí, fíjate, déjame contártelo rapidito. Mi padre, abogado también, una época fue agente del Ministerio Público aquí en México. Tú lo conociste ahí en Iguala. Y entonces resulta que se desata unas ceses masivos de agentes del Ministerio Público por incapaces, porque no conocían la ley. Entonces nos encontramos a un amigo de él y mi papá le pregunta, ¿sigues trabajando en el Ministerio Público? Y el señor este contesta, no, me corrieron, pero a mí por deshonesto nada más. O sea, él hacía una larga de que había sido una deshonestidad. Pero lo cierto es que efectivamente a veces la autoridad se equivoca. Sin embargo, eso no quiere decir que por eso pierda de alguna manera su inversión de autoridad. Y obviamente que también se vale la molestia del equipo Necaxa, porque efectivamente fue un hecho que el campeonato se definió con un gol en fuera de lugar. Eso es un poquito de manera de broma. Con todo y todo también hay que decir que reconocimos finalmente la derrota. No puedes echarle la culpa nada más a un detalle o un detalle arbitral y más cuando en un partido de fútbol la autoridad en ese momento era Arturo Vicio, que era por mucho el mejor árbitro que había. Hay situaciones, una que me estoy acordando Arturo, que me parece que es fundamental y que se presenta en todos los ámbitos de la vida. Dos veces en mi carrera, nada más dos, me atreví a decirle al entrenador, por favor méteme. Yo creo que el entrenador es el que toma la decisión respetando la línea de mando. Y me acerqué, una de ellas fue al Tuca Ferretti con el Guadalajara. Estábamos a punto de ser eliminados por el Atlas de Ricardo Antonio La Volpe. Y uno siente la confianza en uno mismo, uno sabe que puede serle útil al grupo con una idea, con una aportación. Y tuve pues el atrevimiento de decirle, por favor méteme. Yo venía de una lesión muy seria que finalmente fue la que me dejó fuera, que me retirara de la rodilla derecha. Y eran los últimos minutos y clásico, que ya son los puros pelotazos al área, a ver si de desesperación. Y yo pues estaba alto y lo mejor que tenía era un poco rematar de cabeza. Y me dijo, está bien, sigue calentando. Ya faltaban cinco minutos. Dije, por favor méteme. Órale, a ver, vas para adentro. O sea, como no sé a quién, tiro libre. Y remato de cabeza. Hay un desvío de un compañero y termina en gol. Es el único gol que yo no metí y que lo festejé como si lo hubiera metido yo. O sea, y que la gente me lo festejó a mí sin haberlo metido. Yo creo que son circunstancias que tenemos que aprender también en el momento en que algún subordinado de ustedes, algún empleado, les pueda decir en un momento que puede ser útil para algo. Por lo menos te haga pensar que puede ser útil, finalmente la decisión la van a tener todos ustedes. Y como esas hay muchas anécdotas, desde luego. Sí, por supuesto. Ahora, el hecho importante es la comprensión de que muchas veces las decisiones que se toman como autoridad debemos hacer o intentar que sean claras. En ocasiones, por ejemplo, hablamos del ámbito en el que nos movemos ustedes particularmente. De pronto hay reglas que la gente que trabaja con nosotros tiene que comprenderlas y saberlas perfectamente bien. ¿No? Es decir, una especie como de manual de operaciones. Porque tú no le puedes pedir que tenga un comportamiento determinado alguien que trabaja contigo si no conoce lo que esperas de él. Tú no le puedes pedir a un cliente en una tienda a un comportamiento determinado si no pones en claro qué es lo que esperas de un cliente en la tienda. Todos sabemos, obviamente, que nadie está... No le tienes que poner favor de no robarse las cosas. Por favor, sería ridículo, ¿no? Es como si a un futbolista le dices, favor de no escupirle a su contrario, o no darle de patadas en la cara. Eso lo debe de saber. Pero sí necesitamos que se sepa perfectamente como un manual de procedimientos qué sucede en determinados casos y que todo mundo actúe más o menos en consecuencia. Un problema frecuente que se presenta en el término de autoridad en una cancha de juego es que normalmente el futbolista no conoce las reglas del juego. El único deporte que se puede jugar, y aquí está Ricardo que se los puede confirmar, el único deporte que se puede jugar incluso a nivel Copa del Mundo sin conocer el reglamento de tu propio juego se llama fútbol-soccer. Entonces, necesitamos nosotros, en lo que hacemos, imbuir a nuestra gente de esa necesidad de conocer el reglamento. Imagínense a Ricardo Peláez con toda su capacidad durante 15 años que aparte hubiera conocido el reglamento. No, sí me lo sabía. No, no hubiera metido, quizá no hubiera metido más goles, pero quizá lo hubieran expulsado menos y a lo mejor hoy no tendríamos un joven comentarista, tendríamos un joven árbitro. Oye, Dios me libre. Oye, no quiero dejar pasar esta. Creo que es quizá la experiencia más importante que a lo largo de mi carrera adquirí. En el partido México-Holanda en el Mundial de Francia 98, ¿sí se acuerdan de ese partido? Dos por dos, último minuto, gol de Luis Hernández. ¿Sí lo tienen claro? Bueno, en ese partido nosotros necesitábamos antes de empezar el partido por lo menos empatar. Ojo, no pierda en detalle. Antes de empezar el partido, el empate nos daba la clasificación a la siguiente ronda. Fíjense qué importante es todo esto y saquen su conclusión. 2-0 perdiendo, primer tiempo. Segundo tiempo, un gol, 2-1. Faltaban pocos minutos para terminar, íbamos perdiendo 2-1. ¿Sí? Minuto 90, 2-1. Bueno, minuto 94, cuatro minutos de compensación, como se dice, tiempo agregado, porque si no me regaña el árbitro. Gol de Luis Hernández, 2-2. Así terminó el partido. Ahora, ¿a qué voy? Al mismo tiempo se estaba jugando Bélgica-Corea. Nosotros no sabíamos, nosotros estábamos en la cancha jugando, al mismo tiempo, a la misma hora. ¿Sí? El resultado que se estaba dando en esa cancha, nos beneficiaba a nosotros, aún perdiendo. Nosotros perdiendo contra Holanda, con el resultado que estaba dando en la otra cancha, calificábamos, pero nosotros no lo sabíamos. Si a nosotros alguien de la banca nos dice, tranquilos señores, aún perdiendo, estamos clasificados, ¿qué pasa? Pregunto, ¿qué pasa? ¿Me pueden contestar? Perdemos. Ah, mira, aquellos van con ese resultado, mira, ¿sabes qué? Tírate atrás, que no nos golen. Órale, aquí tranquilos, atrás no hay bronca. Vamos a clasificar. ¿Qué pasó? No nos dijeron. ¿Qué hicimos? Como locos, buscando, vamos y vamos y vamos, gol. ¿Dónde está todo? ¿En dónde está todo? En la cabeza. Determinación, carácter, personalidad, actitud. Para mí, ¿cuántos jugadores no vimos Arturo? Yo vi jugadores, por Dios santo, les doy hasta nombres, un brasileño que se llama Junior, que llegó justo cuando llegó Alex Aguinaga, al Lecaxe. Al mismo tiempo llegaron Junior, Parmigiani se apegada. Lo veías en los entrenamientos, agarraba la pelota, se quitaba a 20, la escondía, gol, decías, ni Maradona ni Pelé. En el entrenamiento, en el partido del domingo, se escondía, le rebotaban las pelotas, manejo de presión. Hay jugadores de entrenamiento, hay jugadores de partido, hay jugadores de selección, hay jugadores de mundial, y hay jugadores de exportación. Hay empleados, que ustedes conocen, de esos niveles también. Todos podemos mejorar, la presión está aquí. Para mí, el 51% es capacidad futbolística y el 49% es actitud, carácter, determinación, personalidad, que te voltee a ver a los ojos, que te hable de frente, que te diga las cosas. Ese cuate es líder. Todo eso es tan importante como saber jugar fútbol. Trasládenlo, por favor, al terreno de ustedes. ¿Sí? Los entrenadores, Arturo, por Dios. Es que, el esquema táctico, la línea de tres, el carrilero, espérame, sí, sí, el jugador sabe jugar fútbol. ¿Qué tiene que ser un entrenador? Un buen papá, un buen psicólogo, tener contentos a los que no juegan. ¿Qué problema tienes en tu casa? ¿En qué te puedo ayudar? Los que no juegan, que estén contentos, integrados. Los de la banca, que entran en el momento justo, para hacer soluciones. ¿Sí? Entonces, tampoco se crean que el fútbol es tan difícil, el ajedrez. No, no, no. Hay que ser un buen psicólogo, analizar la situación, tener un buen asesor en la banca. ¿Sí o no? Y el tema de no ponerse las metas tan chaparras, ¿no? A mí me parece que muchas veces, el imposible, que no existe, el imposible se lo pone el propio ser humano, ¿no? De pronto, hay gente que te dice, no, yo no puedo poner un negocio propio, porque soy salado. No me salen a mí los negocios, ¿no? Yo compro un circo y me crecen los enanos. O, o, yo no puedo bajar de peso, soy de hueso pesado, así soy yo, ¿no? Tengo una comadre que dice, yo peso lo mismo que de soltera, pero me cambió el cuerpo con los bebés, ¿no? Y un caso, del cual Ricardo es, es, es un, un autor intelectual, lo vimos con los chicos que ganaron el Mundial Sub-17, hace un par de años apenas, ¿no? Eran unos niños, imagínense que hace años nos hubieran dicho, van a jugar una final contra Brasil, no, pues mándenme medalla de plata por DHL, perdemos por The Fall, ¿no? Pero como nadie les dijo a ellos que era imposible, y venían de un trabajo muy interesante, con gimnasio, con mentalización, con dejando sus familias, trabajando duro, en un proceso inédito en el fútbol mexicano, insisto, del cual no es cebollazo para mi querido amigo Ricardo, él lo encabezó como presidente de la Comisión de Selecciones, y le voy a pedir que se los platique, gracias a eso, estos chavos, una cosa que parecía imposible, ganarle a Brasil, nada más que no iban a jugar contra la historia de Brasil, iban a jugar contra niños como ellos, que les dolían las patadas igual que a ellos, que la noche anterior tenían hoyo en la panza, sabiendo que iban a jugar una final, y que sabían que si regresaban derrotados a Brasil, les iba a ir como en feria, y como insisto, nadie les avisó que era imposible, lo consiguieron, porque el bloqueo muchas veces está de este lado. Ahí que se hizo diferente, me tocó, aparte de ser jugador, y comentarista deportivo, en el 2002, fui invitado a ser director de Selecciones Nacionales, lo manejaste tú, yo por eso no lo quise manejar, ni contar, este, que se hizo diferente, es que hay que hacer un poquito más, que lo que ya se hace siempre, no, cómo se forma una Selección Nacional, vamos al Necaxa, al América, al Coachuca, al Cruz Azul, a Pumas, agarramos a los jugadores, los preparamos, y ahí está la Selección Nacional, eso lo hace todo mundo, todos los entrenadores, ¿qué hicimos nosotros? Chucho Ramírez, ese es el del mérito, Chucho Ramírez con José Luis Arce, y dos, tres personas ahí, que colaboramos con un granito de arena, vamos a hacer algo diferente, algo, ¿qué hacen todos? Agarrar jugadores de los equipos, órale, a ver, ¿qué podemos hacer más? Sector aficionado, que es para lo único que sirve, en la Federación Mexicana de Fútbol, hay un sector aficionado, ayúdanos, a convocar jugadores, en todos los rincones de la República, en el Llano de Tijuana, en Tabasco, en Nayarit, en Colima, donde no hay fútbol, a ver esos chavos, que los convoque, sector aficionado, a sus respectivas delegaciones, o municipios, seleccionen a los mejores con visores, los preparamos, y los traemos aquí, al centro de alto rendimiento, en la caseta Cuernavaca, trajimos como a 60, 70 jugadores, es muy caro, costó mucho dinero la Federación, pero para eso, que se le use la lana, no para que se la clave en otros, los trajimos, los preparamos, y los enfrentamos a estos otros, lógicamente estos le pusieron una goleada infernal a estos otros, los trajimos como 5, 6 fines de semana, los preparamos y siguen preparando, y de estas, de aquí salieron el 75%, pero de acá, el otro 25%, el otro 25% salió, de eso que se hizo diferente, hicimos algo diferente, a lo que todo mundo hizo, ahí están las consecuencias, el artífice de todo esto, fue Chucho Ramírez y su gente, o sea, no va a colgar medallas, ni mucho menos, pero tratamos de hacer algo, un poquito más allá, de lo que todo mundo hace, y yo creo que con eso, encuentras el éxito, tenemos que entrar a una sesión, de preguntas y respuestas Arturo, que a nosotros nos enriquece muchísimo, porque nos dan tema, y nos ayuda muchísimo, a seguir contando anécdotas, y vivencias que, nos tocó vivir dentro del terreno de fútbol, y que pueden trasladar, a sus terrenos, hay micrófonos, si verdad, pueden levantar la mano, pueden solicitar, y pueden preguntar, lo que quieran, de lo que quieran, por favor, empezamos. Gracias, Gustavo Gómez, Gustavo, yo tengo dos preguntas, para Ricardo y para Arturo, la primera, yo imagino que dentro del equipo, a lo mejor, estaba en el vestidor, perdiendo, te encontrabas la actitud, de un jugador, de algún compañero, de, ya no la hicimos, y vamos a perder, y ya para qué le entramos, y a lo que venga, en este caso contigo Ricardo, y contigo Arturo, del lado de tus asistentes, no digo banderados, porque me regañan, pero tus asistentes, que te digan, a ver cómo nos va en este juego, a lo mejor un clásico, cómo nos va, quién sabe que nos va a ir, cómo ustedes afrontaban, eso de la negativa, porque te mancha el equipo, o te ensucia, la actitud que tienen los demás, cómo afrontaba cada uno de ustedes, esta actitud, que podían encontrarse. Parte de la labor del técnico, es la motivación, este, ese tipo de comentarios, son muy frecuentes, en las concentraciones, no es muy difícil el partido, y parte de la labor del técnico, es esa, la motivación, una pequeña parte, pero muy importante, yo iría más allá, qué pasa cuando termina el partido, un día en el estadio Azteca, con Ecaxa, y perdimos con el Potosino, que se estaba yendo a segunda, 1-0, y llego al vestidor, y escucho que dos compañeros, están haciendo planes, para irse al Barbar, nos vemos allá al rato, la lana, las chelas, y tú invitas a tal, levanté la manita, fui con el entrenador, con el directivo, y los acusé, los acusé, y los corría, yo me fui a mi casa, a esconderme, como lo hacía en Guadalajara, en mi última etapa, en Guadalajara, ganábamos, iba yo a comer al restaurante, y no me cobraban la cuenta, con mi familia, y perdíamos, y pasaban afuera de mi casa, a mentarme la madre, con el claxon, es parte de la vida, y tienes que adaptarte, a todo ese tipo de circunstancias, como jugador, voy a ser breve, para las contestaciones, porque si no, nos alargamos mucho, ¿no? Gracias Gustavo, por tu intervención, mira, en el caso del arbitraje, es más complicado un poquito, porque tú no escoges a tus asistentes, en el caso de un equipo de fútbol, o a veces, trasladado a la vida diaria, tú puedes formar tu equipo de trabajo, pero a veces no, a veces no, no depende de ti, el formar el equipo de trabajo, en el arbitraje así es, entonces cada partido, la planeación de cada partido, te encontrabas con dos asistentes, que muchas veces, eran gente muy comprometida, muy compenetrada, y que querían hacer su trabajo, pero a veces te encontrabas con cuates, que estaban amargados, porque no habían sido árbitros, había cuates que iban de salida, había gente que iba nada más, a trabajar por el dinero, había cuates que te veían para abajo, porque tú eras un novato, de 24, de 25 años, y ellos ya eran hombres de 45, que iban ya para afuera, entonces ese tenerlos que meter al aro, de tenerlo que hacer, en breve tiempo, en hora y media, no era fácil, ahora, tampoco siempre daba resultado, no creo que haya una persona, en el mundo, el único podría ser, el patrón de arriba, que pueda cambiarle a alguien el chip, en media hora, en una hora, lo cierto es que si había que, que motivarlos, y que hacerles entender, que adentro, éramos uno solo, que así como la mano tiene cinco dedos, y cada uno tiene su función, para poder ser una persona capacitada, es decir, no ser un discapacitado, lo ocupas como un puño, si logramos entender, que podemos tener diferencias, de hecho las tenemos, el ejemplo de la mano es muy bueno, para lo que hacemos en la vida diaria, cada dedo es diferente, cada persona es diferente, hasta en una familia, el tema es que al final, entendamos, que como nos vaya como puño, nos va a seguir yendo como dedo, en la medida que entendamos eso, podemos ser una chamba, pues bastante cohesionada, ¿no? sin que, bueno, pueda por ahí haber siempre gente, que no aporte, o que no se brinde generosamente, ¿no? Adelante. Este, Arturo, buenas tardes, este, Ricardo, Jesús Villegas, para ser miles, este, Arturo, una pregunta, tú como autoridad dentro de la cancha de fútbol, cuando eras árbitro, este, y tenías una equivocación, o te equivocabas, o te llegas a equivocar alguna vez, ¿cuál era tu reacción posterior, sabiendo que tenías, te habías equivocado, podías decir, en la otra jugada le he hecho a la mano al equipo, no sé, a lo mejor arregué, no sé cuál, esa es una inquietud que tengo hacia un árbitro, o sea, ¿cuál es su respuesta? Sí, gracias Jesús, mira, obviamente como ser humano, nadie se prepara para fallar, no conozco a nadie que diga, me voy a entrenar todos los días, voy a prepararme, voy a dejar a mi familia todo el fin de semana, y voy a llegar a fallar en esta acción, es imposible, ¿no? Lo cierto es que la sensación de falla, la sensación de error, sobre todo en un deporte tan visto, tan cubierto como es el fútbol, cuando la evidencia televisiva te demuestra que te equivocaste flagrantemente, la sensación es de una gran vergüenza, de una gran pena, de una gran insatisfacción, no te dan ganas ni de comer, ni de salir, ni de nada, pero tampoco puedes, en base a esa sensación de insatisfacción y de vergüenza, el siguiente partido pretender darle a alguien una cosa que no le quitaste en forma intencional, el error es parte fundamental del juego, el error es parte fundamental de la vida, yo no conozco todavía un invicto en la vida, yo todavía no conozco a un ser perfecto, bueno, los argentinos se creen, pero no lo son, pero todavía no encuentro al ser perfecto, entonces, lo único que tienes que hacer con una gran humildad es entender que fallaste primero y después, bueno, intentar saber en qué radicó el alto porcentaje del error, si fue una parte humana, se acabó, pero si hubo un problema de ubicación, de falta de concentración, de que no diste ese piquecito de más para estar bien angulado, de que te temblaron las piernitas, de que había que expulsar a la superestrella y te pesó la tarjeta roja, en ese tipo de cosas, sí tener que trabajar y buscar componerlo, no se logra siempre, porque insisto, no todos lo hacen, pero sí en la medida que reconozcas el error, es muy probable que puedas ir dando pasitos para crecer, e intentar ser, si no el mejor en lo que haces, sí mejor que ayer, ¿no? Ay, y está de moda entrenadores que fallan y pues no se les perdone el error, se van. Hay jugadores que fallan y pues fallas, puedes llegar a fallar un penal, yo no sé si alguna vez te tocó eso, fallar algún penal. ¿Qué te dice o qué le dice si fueras tú un director, en el supuesto que fueras un director técnico, ¿qué te dirías tú? ¿qué te dijeron en el pasado o qué llegaste a escuchar de alguien más? ¿Cuando en una falla? Sí, en una falla. ¿De un penal, una jugada clara? Normalmente es… ¿Qué llegaste a oír que le dijeron a alguien más que falló y qué crees que realmente se le tendría que decir a alguien que falla? Híjole, yo tengo una anécdota buenísima de un compañero, Eduardo Bacas, se acuerda de un argentino en América en 1985, fuimos a Tampico a jugar la final, yo recién debutaba y perdimos 4-1 allá y llegamos al Estadio Azteca y en el primer tiempo 0-0, o sea, era prácticamente imposible, en el segundo tiempo nos acercamos 1-0 y el segundo gol es un penal que marcan a favor de nosotros. Lo va a tirar Eduardo Bacas, yo debutando, ¿tú estás pitando, verdad? Bueno, Arturo estaba pitando. Campeón estaba yo, perro. Lo va a tirar Eduardo Bacas, lo tira, lo mete y Arturo lo repite y me amonesta porque me metí al área antes de tiempo, o sea, él lo iba a tirar y yo me metí al área, invadí el área, repite el penal y me amonesta. Entonces, yo estaba debutando, era un chavito, joven, y Eduardo Bacas era un jugador consagrado. Le digo, vamos Lalo, vamos, lo vas a meter. No puedo decir lo que me dijo, no puedo decir la cantidad de groserías, improperios, insultos que me dijo, salte del área, estúpido, de todo me dijo, de todo. Me quedé callado, afortunadamente lo tiró y lo volvió, lo metió, 2-0, otra jugada por ahí, 3-0, nos vamos a tiempos extras, penal al Fanny Munguía, otra vez penal, en tiempos extras. Lo va a volver a tirar Lalo Bacas, me acerco y le digo, vamos Lalo, no te vayas a meter al área, estúpido, y de todo me dijo, pero de todo. Agarré, le dije, a mí no me hablas así, le dije de todo, pero al doble, groserías y de todo. Me salí del área, lo tiró, lo metió, con ese penal, acabó luego el partido, yo estaba muy enojado, muy molesto, nos fuimos al vestidor, ahí se presenta otra anécdota, se acerca un señor que estaba en el vestidor y nos abrazaba y nos jalaba, y una foto, y una foto, y dije, ya saquen este, por favor, este cuate, qué molesta, está jalando a todos, es el presidente del equipo tarado, el señor Emilio Díez Barroso, en aquel entonces, yo no lo conocía, pero bueno, aparte de eso, se acerca Lalo Vacas y me dice, flaco, flaco, vení, le digo, no, sabes qué, a mí no me hablas así, a mí no me vas a hablar así, la regué, me metí al aire, pero a mí no me hablas así, y si quieres, a golpes, como quieras, lo arreglamos, pero a mí no vas a hablar con esa cantidad, no, tienes razón, me dijo, una disculpa, te fuimos con la disculpa, no debía haberte insultado así, estaba muy caliente, le digo, está bien, pero ante todo, respeto, y eso se me quedó grabado para toda la vida, un entrenador normalmente te anima, no te desanima, el entrenador sabe que es más importante el grupo que él y muchas veces le cuesta el trabajo a él que a los jugadores, entonces esa sería la contestación que te daría, adelante por favor, es que me alargué un poco, perdón. Gracias, buenas tardes, Raúl Bravo para servirles, y ustedes están hablando durante un buen rato de la conferencia sobre anécdotas, y pues siguiendo la misma tesitura, cuando yo era muy niño, no tenía mucha economía para meterme al estadio de fútbol, pero me metí de colado, aprovechando que era niño, empezaba a ver el partido y había un señor que estaba a un lado de conmigo que le estaba explicando a su hijo las características del partido, lo estaba enseñando y aprovechaba para aprender yo también. Entonces explicaba las labores de cada uno de los jugadores del equipo y el único que hacía las tonterías era el de negro. Entonces ahora mi pregunta para Eduardo, para Arturo, perdón, es como si se ve que eres una persona preparada, te pusiste a hacerte tonterías adentro de la cancha. Y si es cierto que normalmente un árbitro es un jugador de fútbol que no llegó a lograr el objetivo de serlo. Esa es una para ti. Y la otra para Ricardo es, ¿cómo es posible o cómo le hace un jugador de fútbol cuando sabe que en el fútbol que está jugando está siendo seguido por varios jugadores, por muchos seguidores que están esperando que meta el gol para sentirme triunfador durante toda la semana porque mi equipo ganó. ¿cómo le haces para poder manejar el hecho de ese partido contra Holanda que metiste el primer gol, si mal no recuerdo? Contra Holanda también. Contra Holanda y luego diste el cabezazo que sirvió después para que este lo metiera a Luis Hernández, si mal recuerdo. ¿Cómo maneja esa emoción un jugador de fútbol cuando sabe que el país entero está brincando por esa jugada? Pasa Arturo primero. Bueno, mira, gracias Gustavo por tu pregunta. Mira, la verdad yo no creo que el árbitro sea un futbolista frustrado. Yo creo que es importante haber jugado al fútbol para entender y saber de qué se trata, ¿no? Yo debo decirte que yo me metí al arbitraje de una manera circunstancial completamente al arbitraje profesional. Sin embargo, yo nací en el ambiente arbitral prácticamente porque mi padre Arturo Bricio Ponce de León fue árbitro. Entonces, yo crecí en el ambiente arbitral. Yo aprendí a amar a la profesión del árbitro mucho antes de tomar un curso. Yo aprendí a manejar, fíjate, en los coches de los árbitros de aquel tiempo. Iban a casa de mi papá ahí por la colina de Xotepingo acá en el sur a tomar la copa después del partido y de repente yo tenía 14 años. A ver, chamaco, vete por los cigarros. Pues sí, pero ¿en qué voy? ¿Cómo que voy a andar yendo domingo en la tarde? ¿Está todo cerrado? Pues llévate el coche de alguien y me va a llevar el coche de Yamazaki o de Mario Rubio. Entonces, yo aprendí, yo en el estadio Azteca conocía a los vericuetos del estadio para llegar a los vestidores y en lugar de meterme junto con Eduardo, mi hermano, al vestidor de América o del Guadalajara, me metí al vestidor del árbitro. Entonces, realmente, yo lo único que te puedo decir es que el arbitraje a mí me dio una gran cantidad de satisfacciones. Yo le quedé a deber muchísimo al fútbol. Creo yo que tuve la oportunidad de arbitrar en los cinco continentes, tuve la oportunidad de dirigir Copa del Mundo, Olimpiadas, Copa América, finales del torneo mexicano y lo único que realmente le agradezco al fútbol, entre otras muchas cosas, es el haber podido estar junto a los grandes ídolos en el mejor lugar del estadio, ¿no? Y lo único que me robó fue la emoción por el fútbol. Yo veo un partido y soy tremendamente aburrido para verlo, ¿no? Porque un amigo mío un día me decía ¡Gol! Todo el mundo gritó ¡Gol! Y le digo ¡No! Levantó la bandera aquel. Me dice ¿Cómo puede estar viendo al abanderado desgraciado si está cayendo un gol? Pues así estoy de maleducado. Levantó la bandera aquel tarado, ¿no? Sí, me tocó estar un día con tu papá en el partido y él, mira el árbitro cómo recorre sus diagonales. Yo estaba viendo el gol acá. Cada quien ve lo que quiere ver en un partido de fútbol. El manejo de presión, ¿no? Es lo que te hablaba hace un rato. Híjole, el Mundial y me está viendo mucha gente y la presión y en todo el mundo y te empiezas a ser chiquito, te empiezas a ser chiquito y acabas muerto en la cancha, ¿no? Yo creo que al revés. ¿Cuánto me costó llegar al Mundial? 15 años casi. Ya estoy aquí, ¿qué sigue? Quiero meter un gol, man. Ya metí el gol, quiero otro. ¿Sí? Metas, metas cortas y manejo de presión. En vez de ver híjole, me está viendo todo el mundo, ¿qué presión? Y tengo que, en vez de hacerte chiquito, ¿cuánto me costó llegar aquí? Me voy a hacer grande, ahora voy a demostrarles que merezco estar aquí y que soy capaz de estar aquí con goles. Entonces te haces grande, depende cómo veas el vaso, medio lleno, medio vacío. Yo también, mi llegada al fútbol fue muy circunstancial, yo no hice fuerzas básicas, yo no hice nada, yo estaba estudiando y trabajando, jugaba fútbol en todas las ligas de México amateurs. Y un día me habló un cuate que trabajaba en América me invitó, le dije que no, ya se las conté ahorita en la mesa a ustedes dos, y mi mamá estaba pasando por ahí, por el teléfono, cerquita, me dice, ya hijo, no le digas a tu papá, pide permiso en el trabajo una semana y vete a entrenar para que te quites el gusanito del fútbol. Yo no sé si mi mamá no pasa por ahí y no oye, yo no sé qué hubiera sido de mi vida, sería contador público seguramente. ¿Sí? Pasó mi mamá, me animó, fui al otro día y me debutaron a los 15 días, yo no hice fuerzas básicas, mi caso es muy raro en el fútbol, me llevaron y me debutaron a los 15 días y metí dos goles y me quedé de titular ese torneo porque había muchos convocados a la selección nacional al 86 y aproveché las circunstancias, así se dio mi llegada al fútbol, pero no me hice chiquito porque ya estoy en el América, no, qué presión, al contrario, depende cómo veas el vaso, ¿no? Adelante, por favor, ¿quién más? Creo que vamos a dar chance a una pregunta más, ¿sí? Para Arturo, yo entiendo que un jugador anhela ir al Mundial, pero un árbitro sueña, igual que un jugador, sueña arbitrar en el Mundial, sí, exactamente, bueno, o sea, no como un jugador, o sea, como cualquier persona, jugador o no, tú tienes que ponerte la meta más alta que puedas tener en tu vida y como árbitro la meta más alta que puedes tener en tu vida que depende de ti es ir a una Copa del Mundo, ya arbitrar allá, al afinar, no, no depende ya de ti, depende de ti hacer lo necesario para ser un candidato a Copa del Mundo y por lógica, bueno, la posibilidad de ir a una Copa del Mundo es una cosa que todo mundo que se estive en un curso de arbitraje la tiene que tener aquí, afortunadamente hay muy pocos que lo logran, muchos se quedan con la ilusión, pero bueno, lo cierto es que es una meta, una meta muy grande que debes de tener siempre presente, ¿no? Una más, da tiempo, allá atrás, sí. Buenas noches, mi pregunta es la siguiente, es sobre Cuauhtémoc Blanco, es un mal ejemplo de líder o lo que se ha visto tiende más a sembrar el divisionismo en los equipos en que ha militado, es para ambos. Híjole, yo conozco muy bien a Cuauhtémoc, como viví mucho tiempo con él en el Mundial de Francia 98, créeme que es una persona que tiene a lo mejor dos caras, la cara que conoce el aficionado, que es a lo mejor la de un jugador que reclama todo, a lo mejor para un árbitro es bastante molesto pitarle, mete un gol y se pone a orinar en el poste de la portería, o sea, una actitud es que, pero las que ustedes no conocen son las otras, la de que un chavito de la reserva se acerca para pedirle unos zapatos y se los da, la de que un jugador tiene un problema económico, el utilero de la América que estaba enfermito, de Arturito, fíjate las dos caras, el techo del vestidor de la América, me acuerdo que daba aquí, aquí es un techo muy bajito y Arturito que es el utilero de la América, estaba enfermito, estaba enfermito, estaba con problemas serios, no alcanza ni siquiera a brincar y Cuauhtémoc le pone un billete de 500 pesos en el techo atorado, agárralo, ahí tienes al otro cuate que, te juro que diario se llevaba 1.500 pesos del vestidor de la América y de Cuauhtémoc Blanco, o sea, es un cuate que tiene las dos facetas, la que se da a veces a la prensa que es la de conflictivo, problemático y la otra que es de un buen ser humano, es un tipo que aconseja, que ayuda mucho a la gente y que tiene esa, esa cara que a veces no se conoce, no es una buena persona, créanme que es una buena persona y como jugador qué te puedo decir, pensábamos que se iba a retirar o que se iba a ir de vacaciones a Chicago y velo, entonces, es importante que conozcan esa faceta porque es un gran jugador y Juan Gabriel dicen qué es esto y Luis Miguel eso es lo otro y Cuauhtémoc, yo creo que hay que enaltecer el fútbol a nuestros cantantes, a nuestra comida, tenemos comida, tenemos playas, tenemos historia, siempre lo de nosotros es lo malo, lo de los otros es lo bueno, vienen y nos venden cuentos de fuera y no, 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 nosotros tenemos buenas cosas, hay más gente buena que mala en México, si en el periódico sale que hay 200 muertos y violencia, pero también hay cosas buenas que hay que enaltecer, me preguntan si el del domingo es clásico, el Pumas Cruz Azul, si, si es clásico para mí, no, que como dice, si, porque es mi profesión y la amo y quiero que la gente vaya y que diga que es clásico, hay que enaltecer las cosas buenas, Cuauhtémoc Blanco tiene muchas cosas buenas también. Bueno, pues agradecerles mucho a todos ustedes, muchachos, Richard, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Muy amables. Gracias. Gracias.